ok esto ya está grabando muy bien vamos a ver un poquito de agua como siempre que todavía no se ha marchado de todo del todo el calor el problema es que estoy grabando con OBS y el problema es que no me estoy viendo con la webcam con el método que usa habitualmente tendría que abrir OBS para verme aquí bueno qué tal cómo estáis bienvenidos bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández bueno hoy quería hacer un vídeo sobre el portal donde yo suelo descargarme música libre para usar mis vídeos para usar en mi podcast es algo que algunos de vosotros me habéis preguntado por telegram y bueno voy a hacer algo rapidito espero conociéndome pero espero que si sea rapidito del portal donde yo normalmente suelo usar usar la música no hay muchos portales no para para usar música libre no concretamente yo vengo siempre a este también tenéis la opción de de usar si queréis si es para youtube por ejemplo de usar de la propia biblioteca youtube no es que estáis logueados en vuestra en vuestra cuenta de youtube pues ahí os vais a la sección de de música no recuerdo ahora cómo se llama pero había a la izquierda lo lo tenéis y ahí os ponen canciones que muchas de las canciones que pone youtube para usar de manera libre es de aquí también de esta biblioteca no el portal se llama filmmusic.io film music con dos m es como veis film music.io esto era antes incompetech el portal incompetech y luego ya pues ha ido evolucionando esto no y aquí nos podemos registrar y también podemos comprar música para para proyectos comerciales no solamente podemos usarla de manera gratuita sino también podemos pagar pagar por la música es una página muy sencilla antes recuerdo que antes tenía aquí arriba la en la cabecera porque también subían vídeos a youtube con la música pues tenía la sección de youtube y donde subían los tracks musicales se ve se ve que han ido creciendo ya la ya lo han quitado ahora simplemente nos nos han dejado una agua limpia con con de esto no con con los tracks veis que pone new new los temas nuevos que se van agregando ya hay muchos artistas a día de hoy muchos compositores y algunos ponen premio esos son que tienen opciones premios seguramente de pago como su nombre indica premium y bueno la mayoría de las o casi la totalidad de la de la música que tenga simplemente que no tenga premium se puede usar de manera gratuita de manera libre siempre que le deis siempre que le deis autoría no citáis la al autor de la canción bueno tenemos si no se registra es en la página tenemos la opción de login para registrarse no para crearte un nuevo usuario tal y cual no está registrado pues te puedes crear uno aquí abajo no luego tenemos también pues join beta seguramente para un programa beta que tengan tenemos también esta opción que es para charlar supongo yo con alguien board y luego esto es la parte del usuario no luego pues aquí en la parte de bueno board nos pone aquí todo esto no como una especie de foro veis aquí que es un foro esto no lo había visto yo antes se ve que será nuevo no sé categorías topic recién es decir temas recientes y bueno cualquier cosa que queráis preguntar eso sí está en inglés pues aquí se puede preguntar vamos a entrar a cualquiera a cualquiera que tenga mensajes por ejemplo aquí y aquí veis que es un es un foro no es un foro de de soporte la opción beta si le picamos film music v 3.0 is on the way esta estará ya ya mismo pues para para de esto no y pues bueno si quieres apuntar por aquí etcétera en música tenemos un buscador genérico donde podemos además buscar vais por aquí por velocidad longitud géneros tópicos artistas etcétera no tenemos también bueno lo que tenemos lo que hemos visto antes aquí arriba no géneros topic char y artistas free services voice over esto no lo había visto yo este free neural voice over speed generator pues como su propio nombre indica pues se supone que es generado por 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 una inteligencia de esta no free neural voice over speed y dice que se puede vídeos youtube vídeos podcast audio libros juegos etcétera no el servicio sólo está disponible para usuarios registrados yo todavía no me he registrado el agua simplemente descargo música para mi podcast o mi vídeo si ya está y aquí la página de información tenemos los precios para un uso gratuito pues vale cero siempre que vemos como pone aquí es gratuito cero siempre que damos atribución y pues bueno para uso comercial por ejemplo una licencia extendida y no hace falta que atribución si se paga 20 euros 11 per son press premium son main web bueno aquí te pone todo lo que lo que abarca no lo que abarca pagando la canción el FAQ contacto y sell music ok esto seguramente será para para el tema de los creadores no para los artistas veis aquí los requerimientos también está aquí la esgae nuestra etcétera 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 todo esto cuestión de que vayáis descubriendo en lo que a mí concierne lo que venía a explicar bueno pues tenemos aquí en todo lo que sería el cuerpo de la página si bajamos hacia abajo pues vemos aquí vemos aquí también pues unas 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 previas y bueno simplemente queremos escuchar un tema le picamos aquí el play abajo se nos abre un reproductor cállate y veis aquí en nos pone si es el tipo de género en este caso funk holiday la duración la tenemos aquí también 16 segundos el autor ok los ebpm el virrey y si está en a menor etcétera no podemos ir navegando con el play esto es muy si os gusta como a mí en leer poesía o grabar poesía pues aquí encontramos muchos pianos muchos temas de piano idóneos para locutar con poesía y que son libres que si lo subes a youtube lo que no te va a decir nada yo el otro día subí uno y lo pillé de youtube y tiene derecho pero si lo pilláis de aquí de aquí nada pues bueno tenemos aquí electrónica también vamos a ver aquí y simplemente es navegando hasta la canción que nos guste hip hop hip hop cinematic atmos pues por ejemplo vamos podemos buscar por géneros no tenemos cinematic contemporáneo electrónica clásica experimental moderna mundo pop rock piano relax dance bueno fall fijaros cuántos géneros tenemos disponibles no latino también vamos a aplicarle latino a ver que tenemos por aquí ok y bueno si podemos buscar por más género no sé por ejemplo que me interese mucho ahora mismo el dance no para un podcast alegre para un podcast alegre un video alegre vamos a ver esta por ejemplo este lo usaba yo en mi podcast este lo usaba yo bueno vamos a tomar esta canción como ejemplo si entramos si entramos entramos de manera individual aquí el título nos pone el autor por ejemplo Shasha Ende arriba es un autor que yo me bajo mucha música de él me encanta me encantan las canciones que hace podemos entrar aquí vemos bueno el el autor Shasha Ende que es alemán alemán holandés que me parece holandés el género que trabaja y cómo etiqueta sus canciones. Y vemos una pequeña historia de la canción. Y también tenemos aquí la canción Cuestión. Y podemos dejar comentarios en la canción si estamos registrados y si nos gusta, le podemos dejar un comentario. Y aquí tenemos el carrito que sería para comprarla, como veis por aquí. Licencia extendida a 20 euros. O tenemos el botón para descargar de manera gratuita. Si nos vamos para atrás, también tenemos aquí a la derecha el carrito. Y tenemos a la derecha, perdón, a la izquierda el carrito. Y a la derecha el carrito, a ver si me aclaro, y a la izquierda el botón descargar. Picamos aquí. Y cuando picamos en descargar, se nos abre un cuadro de información. Lo que conlleva la licencia gratuita y lo que conlleva la licencia extendida. La licencia extendida con 20 euros nos da todo esto. Es decir, nos da para uso comercial, para bajar el MP3, para bajarlo en WAF, para usarlo sin atribución, con el PDF oficial con el documento, y soporte por correo electrónico, con el autor, 24 horas, como veis por aquí. Y el soporte del artista también. Y soportas al artista. Es decir, que con esto contribuyes a que el artista tenga su pequeña ganancia y pueda el artista seguir componiendo. De alguna manera tendrán que buscarse la vida, ya que lo dan con este tipo de licencia. Y la licencia gratuita no cuesta nada. Y bueno, nos da simplemente la opción de uso comercial y nos da bajar el MP3. Lo demás nada, ni siquiera con esto da soporte al artista. ¿Ves la carita aquí triste? En el caso que queramos simplemente preparar un post con vídeo y hayamos elegido la opción gratuita, le picamos aquí y ya nos sale lo siguiente. Los términos y las condiciones de la licencia gratuita. Y si lo usamos con la licencia gratuita, nos dice aquí que tenemos que dar la atribución exactamente como está aquí abajo. ¿Veis por aquí? Se nos ha subrayado en azul que yo lo que hago es hacer así copiar el texto y siempre lo dejo en mis episodios. Lo pego, lo guardo, lo guardo donde sea. El título de la canción, Total Happy, el link a la canción en Film Music y la licencia que tiene Creative Commons. Lo guardo y junto al MP3, y cuando lo voy a poner en un vídeo, lo voy a poner en un podcast, pues ya lo dejo en la descripción del vídeo, lo dejo en la descripción exactamente tal y como está aquí. Y una vez que ya aceptemos los términos y condiciones de que tenemos que darle la atribución, ya nos deja descargar el MP3 en el caso de que tengamos la opción de la licencia gratuita. Le pico, ok, aquí está. Y simplemente guardar. Y ya nos la estaría aquí descargando, como vemos por aquí perfectamente. Y la tengo ya en mi carpeta de descargas. Vamos a reproducir aquí con celda y ya está. Y bueno, ya la podemos guardar. Y guardamos el archivo antes con la licencia, con el archivo que yo había dejado por aquí. Guardamos el MP3 en una carpeta. También guardamos este archivo con lo que tenemos que poner, con la atribución al artista. al usar la opción gratuita y nada más. Y de esta manera, pues, ya podemos cerrar. Podemos elegir cualquier otro artista. Ya digo, hay muchos. Kevin MacLeod hace muy buena música también. Shazah Endes, yo siempre me bajo mucha música de él. Y tenemos aquí... Aquí había leído Rafael Tux. Tux, digo Tux como pingüino. Bueno, tenemos muchos artistas. Había también una mujer que me bajé un par de canciones de ella que me gustaron bastante, pero no a esta. Agnys Valmagia, de Amsterdam. También esta chica tiene muy buenos temas. No me acuerdo cuál fue exactamente ya hace tiempo. Ok. Bueno. Entonces, el caso es que, bueno, que podemos elegir por artista, por géneros, topics, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos usar la licencia pro de pago o la licencia gratuita, dando siempre el reconocimiento con el texto que, a la hora de descargar el MP3, con el texto que nos pone que copiemos para darle el merecido reconocimiento hacia su obra, hacia su canción. Y nada más. Eso es como lo hago yo cuando me bajo música para mis vídeos o me bajo música para mi podcast. Así que, bueno, espero que os haya servido. Muchas gracias. Ya sabéis, lo que siempre se dice. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete, dale a like, activa la campanita, que ahora sí está funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, nos vemos. Chao.